Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar el panel Ni Cine Ni Televisión de identidad de las series web argentinas, el sexto encuentro de juicios de lesa humanidad y la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Asterisco. Así comenzamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! El encuentro se organiza con la Licenciatura en Comunicación Social en conjunto con la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital. El título que elegimos para este encuentro, para esta charla es Ni Cine Ni Televisión porque engloba la idea de pensar las series web como un espacio diferente, con su propia identidad, con sus propias lógicas. Es la posibilidad de llegar a un público súper heterogéneo, también de una manera muy inmediata. Tenés la posibilidad de ver minuto a minuto quién, cuántos están viendo tu serie, de tener una interactividad con tu espectador a través de los comentarios. El acceso a la web como plataforma es que es un acceso más libre de las restricciones que suelen acontecer en otros tipos de plataformas. Siempre venir a una universidad, a un lugar académico, a mí me gusta particularmente, me siento como afín o cómoda. Me gusta hablar, debatir, que pregunten, como también estudio del otro lado, también está bueno estar acá. Lo que intentamos es traer lo último en el campo de las series web y son las series que se acaban de estrenar hace unos meses, que son fruto de haber ganado el concurso del Inca, una de ellas, que soy Ander y está su realizadora, su guionista, directora, y otras dos series más, una se llama Minga, se titula Minga y la otra se titula Emilia Envidia y son ganadoras de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Es un tema muy nuevo en todos los aspectos, desde la escritura del guion, la realización y después sobre todo la distribución. Me parece que hay todavía como mucho, no te diría desconocimiento, pero sí como investigación al respecto. No hay ninguna certeza ni de quién mira la serie web, ni por qué, ni cuándo. La mayoría de las series son comedias, todavía no hay policiales, o todavía no hay series de género, digamos, más puntuales. Creo que se puede ir a explorar más por ese lado y lo que pasa es eso, creo yo, como que hay o series muy de nicho o muy parecidas. Está buenísimo como instancia también de aprendizaje y de inmediatez en la relación entre el contenido que se produce y la persona que lo va a ver. Así que es todo positivo y está todo por explorarse también y eso está bueno. Hay muchas lagunas, que es algo tan nuevo que me parece interesante venir a una carrera en donde este tema justamente se esté investigando y poder intercambiar opiniones, básicamente. El encuentro Los Juicios de Lesa Humanidad son un tema de todos, promueve espacios de difusión, reflexión y debate sobre los juicios de lesa humanidad y sobre las políticas de derechos humanos. Su sexta edición analiza el rol de las universidades respecto de la educación, la investigación y la difusión sobre estos temas. Este es el sexto encuentro Los Juicios de Lesa Humanidad son un tema de todos, un encuentro que marca una continuidad con un espacio que la universidad viene construyendo hace seis años, como un espacio de reflexión, de debate, de difusión respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad y también por, digamos, el espacio de reflexión y de debate respecto de los derechos humanos en todas sus expresiones y dimensiones. Los juicios de lesa humanidad son un tema de todos, como es la convocatoria y a pesar de que el contexto y la coyuntura actual tiende a callar voces, a retroceder en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que la universidad ponga de relieve los juicios y poder hablar de eso y poder continuar construyendo memoria y visibilizando relatos, por supuesto que es fundamental. Este ciclo que empezó en el año 2012 fue iniciado por Mabel Cautada, directora de Cultura en ese momento, hasta hace muy recientemente y la idea era hoy en el marco de este encuentro poder homenajearla, darle un reconocimiento por su trabajo y muy importante también pensar que eso se va a continuar haciendo. Fue un trabajo compartido porque fue muy rico todo el proceso y bueno, contenta porque esto continúe. Yo ya no estoy formalmente trabajando en la universidad, pero sigo porque todos estos temas de construcción de memoria y de búsqueda de justicia son parte de mi vida. Me parece muy valorable que existan estos espacios y que no solo para pensar sobre los juicios de lesa humanidad, sobre el genocidio y sobre todas las consecuencias que tuvo y que sigue teniendo en nuestra sociedad, sino que me parece además muy bueno que las universidades desarrollen su propio medio de comunicación. Me parece que son peleas que hay que dar y que tienen mucha importancia. Creo que es importante como espacio que habilita la emergencia de voces trabajando en esa zona, la visibilización de lo que está sucediendo, la difusión y además el espacio para compartir todas esas experiencias que tenemos ahí. La cuarta edición del Festival Internacional de Cine Asterisco es un espacio de reflexión y debate sobre la diversidad sexual y las políticas de inclusión en nuestro país, donde participan artistas nacionales e internacionales. La jornada fue básicamente en un trabajo de relación entre el Festival Asterisco y la Universidad Nacional de Quilmes, donde nosotros cubrimos parte de las actividades que se realizaron en Asterisco. Esto nos parecía que era un acto no solamente colaborativo, sino que tiene que ver con aquella misión que tiene la universidad, que es trabajar todas las políticas de inclusión. Asterisco nace hace cuatro años como un festival muy ligado a las leyes de vanguardia en relación a la diversidad sexual, matrimonio igualitario, la identidad de género que tenemos en el país. Es el cuarto encuentro del festival y acá hay cada vez más producciones y va a haber cada vez más producciones. Lo importante es eso, ¿no? Tomar el arte como una herramienta para contar, para visibilizar, para ver otras realidades, conocer otros mundos y eso no hace más que incluir. La universidad sale a la calle y se hace presente tomando partido y defendiendo aquellas cuestiones de defensa de derechos, políticas de inclusión, trabajo con el territorio, que también hacen de la universidad una presencia activa dentro del entorno social. Hacer un festival que queríamos, siempre privilegiando al cine, es decir, trabajar con la idea de pasar películas que propongan cinematográficamente un punto de vista sobre la diversidad sexual. Con la evolución de la sociedad, con los avances en cuanto a equiparación de derechos y demás, se hacen posibles estos espacios y es mucho más posible y más real la visibilización del colectivo LGTBIQ. En este momento es muy importante para la universidad haber participado de este Festival Asterisco porque también es una tarea de sostenimiento de aquello que es la Escuela Universitaria de Artes. Siendo una unidad académica muy joven, toda aquella participación en eventos de corte artístico, independientemente de lo que se hace y se gestiona desde la misma universidad Puertas Adentro, tiene que ver con esta ida y vuelta en el campo del territorio del arte que hace que, de algún modo, empiece a fortalecerse, no solamente en el circuito interno, sino externo a la presencia de la Escuela Universitaria de Artes en el contexto sociocultural. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campo virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!